¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a la Antigua Grecia, esta vez de Manus Licario. Estamos ante un vídeo complicado de hacer porque, sinceramente, este sí que sí, 100%, espero que no me duren más de 20-25 minutos porque tampoco tengo grandes cosas que comentar, tampoco tengo grandes cosas que hacer y, sinceramente, esto me huele, ya sabéis, a que se va acercando el final de la serie. Una pena porque, por mucho que yo intentara entrar en el mundo, no me acuerdo cuál es el otro mundo que está abierto, que abrió hace relativamente poco, estoy ahí dentro, lo que pasa es que no tengo grandes cosas construidas, he estado varios días inactiva y, sinceramente, últimamente, la serie ha perdido bastante, pues, no la calidad, pero sí vuestra atención. Entonces, esto ya sí que sí, 100% es una pregunta hacia vosotros que me gustaría que respondieseis, aunque ya sé que muchas veces, el 99% de las veces, no lo hacéis. Y es ¿qué tipo de serie os gustaría ver? Si bien, seguramente, es que, a ver, últimamente, han estado pasando cosas. Os explico. Ha salido la 1.0 de Railroad. Voy a meterle una viciada que te cagas. Seguramente grabaré un montón de vídeos. Luego, ha salido el update 18 de Space Haven, otra viciada que le voy a poner, le voy a meter a ese juego. Además, un poco enganchada a los Old Survivor, es decir, a los juegos que salieron a raíz del gran éxito de Vampire Survivor. Es decir, yo estoy aquí metiéndole horas a juegos que, sinceramente, es bastante insano. Señores, elegid. Elegid que queréis ver series de Old Survivors, lo que vendrían a ser Rocklines de acción, es decir, una horda enorme durante oleadas, ataques de oleadas, bla, bla, bla. Ahora, sois más fans del tema de la gestión de recursos o la gestión de cosas tales como en Railroad o más el tema de la simulación de colonias como Space Haven o queréis una mezcla y me meto una serie espectacular de Sons of Six, por ejemplo. O me da la vasca y de repente cambio totalmente mi pensamiento y saco más vídeos, por supuesto. Haré más vídeos de Zibaidel, un City Builder, más bien, sí, un City Builder incremental de automatización de los creadores de Industria y del que también le meteré más vídeos. Seguiré con Aidelon. Amigos, ya ha salido el mundo 6. No sé, tengo muchas más cosas que traeros, pero sobre todo me apetece muchísimo involucraros a vosotros para que elijáis y, sinceramente, creo que así lo disfrutaríamos más. Que yo lo voy a disfrutar igual, quiero decir, todos estos que estoy nombrando son juegos que me apetecen jugar. Bien, he comentado que este vídeo iba a durar poquito porque, primero, dos cosas. Tengo pocas cosas que decir y, segundo, tengo que terminar de grabar esto cuanto antes porque mañana me tengo que levantar pronto. Esto es muy tarde, ¿vale, amigos? No quiero deciros la hora que es, pero tenía que grabar porque así lo dejo ya predispuesto y como mañana tengo un día ocupado porque me voy fuera de mi pueblo, a otro pueblo, la verdad, a unas cosas de estas como de representaciones medievales... Básicamente voy a comer migas, sinceramente. Entonces, tengo que dejar un par de vídeos ya puestos y así os voy planteando, os dejo, os paso la patata caliente porque si no haré, como siempre, lo que me da la gana y lo que me da la gana será un momento dictatorial en el que lo único que subiré seguramente sea la serie X. Aunque, a pesar de todo ello, seguramente 100% una nueva serie de Space Heaven porque quiero probar el nuevo update que viene con nuevos tutoriales, nuevas cosas, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, quiero algún RTS, una cosa así, y algún Rocklight. Es decir, esos tres tipos de juegos más algún vídeo esporádico de cualquier otra cosa, bien sea una demo o bien sea Icarium, si hay algún mundo nuevo que abran, que aún tardarán bastante, o de Ogain, que en Ogain tengo más cosas que decir y, sinceramente, me entretengo más, tengo que decir. Sobre todo por lo que ha ido sucediendo en los últimos días, en las últimas semanas. Bien, para empezar, tengo que admitir que se nota, yo creo que este mundo está medio muerto, porque, si os acordáis, esa alianza que estaba como enemigo nuestro ya no existe, han desaparecido. Por lo tanto, la alianza en la que estoy, que es la de los sureños, vale, sí, somos 69 miembros, qué número más apropiado, creo que somos la alianza más grande, es decir, que estamos como acaparando demasiada, demasiada, demasiada jugadores, sobre todo en un juego, en un mundo en el que mirad en alianzas los pocos jugadores que hay y las alianzas que superan los 10, es decir, ciudadanos o 10 jugadores, son solo 6 alianzas, entre las cuales, sureños, somos los que más jugadores tenemos, pero es que encima, si aún fuese útil y dijeses, pues tío, tenemos buena media, buenos puntos, es que estamos en top 3. Es un poco insultante, tío, yo sigo estancada en lo mismo, alguna cosa ha cambiado, ahora os enseñaré más o menos lo que he hecho, pero vamos, llevo tiempo sin donar absolutamente nada en ningún lado, si os acordáis, este no, vale, pero bueno, es que este mira tío, no sé cuántos de generales y está inactivo, es que es normal, de verdad, está, este mundo está muy, muy, muy apagado. ¿A qué me he dedicado este último tiempo? Sinceramente he estado bastante desaparecida, algo de lo que me arrepiento, pero claro, teniendo en cuenta que a lo único que se está dedicando la gente es a escribir por WhatsApp, muchas de las veces son importantes, vale, porque tú cuando se hizo el grupo de WhatsApp era para estar todos más conectados, más rápido, pero es mucho más tema de comercio por crecer, es crecer por crecer, que ni algún, que otro, que otra guerra. Como ya he comentado, como he estado ausente, ahora al parecer los que nos deben de estar pegando putiazos son los del Kraken, vale, por ejemplo este de aquí vino y me saludó y se llevó todo esto de M4 y diréis, joder, no, eres una puta inútil, siempre igual, deja de enseñar tus datos, tus producciones, tus no sé qué, de verdad, no os rayéis, porque todo jugador obsesionado con este tipo de juegos, con el simple hecho de, no, ni siquiera tiene que ver con que yo haga vídeos ni nada, con el simple hecho de estar constantemente granjeando a tu vecino, ya sabes más o menos la producción que tiene y cuándo le puedes robar y cuándo no, e incluso si está inactivo, pues le atacas y pruebas, es que tampoco es la gran cosa y yo hago esto porque me gusta, así que, pa'lante, vale, este creo que no lo he crecido, sí, lo crecí y me queda, buah, tengo que repartir un montón, creo que va a ser un vídeo más costumbrista, ¿no?, de micromanagement, de pasarme recursos, lo voy a ir necesitando, ¿cómo lo he terminado?, ah, no, coño, si se lo explico, me equivoco con este, tío, no, le quedan 51 minutos, vale, es porque me lo pedían como tutorial, bueno, como tarea, así que, perfecto, no estoy teniendo ningún problema de nada, absolutamente de nada, la última tarea que me puse en el vídeo anterior fue la de quitarle la corrupción a todo, tengo tanto la 5 como la 6 sin corrupción, entonces, ¿qué es lo que me estoy dedicando en este momento? Al puro costumbrismo, ¿no?, a crecer por crecer, a desbloquear todo lo que pueda y mucho más, pero sobre todo, sobre todo, al menos para el episodio siguiente, que si no es el último, poco le queda, quiero esperar a tener burocracia, porque yo ya tengo investigado, aquí no era, no, es aquí, sí, el archivo de las cartas náuticas, pero claro, donde yo quiero ponerlo, que es en la ciudad M1, todavía no tengo aquí el huequito, amigos, entonces, necesito burocracia, así que, para el siguiente vídeo, ese será el objetivo. Bueno, estoy aquí otra vez en la isla, aunque esta no es la isla que quería otra vez, aquí vamos a la 2, porque quiero enseñaros cómo la cosa ha cambiado, es decir, si os acordáis, antes la M2, edad en la que construía, posta el templo, va a joder a todos aquellos que estuviesen chupando de este, de esta maravilla, porque eran todos de alianza contraria, de mi alianza enemiga, y entonces, si yo subo de nivel el templo, pero no le meto, bueno, no subo suficiente el templo y no le meto sacerdotes, eso baja la media de, ¿cómo se llama?, el barómetro de fe, y eso jodía a todos aquellos que le estaban metiendo favor o conversión a sus ciudades, de tal manera que, aunque yo, militarmente hablando, no podía contra ellos, imposible, 100%, tenía la opción de joderles una pizca, sinceramente son juegos, esto es en la amor y en la guerra todo, ¿vale?, pues eso es lo que estaba yo realizando. Bueno, entonces, si os acordáis, toda esta isla estaba ocupada por enemigos, ahora están o en modo vacaciones, que no son nada, en plan no tienen alianza, o no tiene alianza, salvo este que es de Radanark, que es de Kraken, el Flunky, Flunky, este Zairius está por aquí, este está en modo vacaciones, Heracles, o eso, como que esa alianza ha desaparecido, se ha convertido en otra, no tengo ni idea, si sabéis qué es lo que ha pasado, dejadlo en comentarios y así nos enteramos todos, porque, chico, ando más perdida que un pulpo en un garaje. Así que, a ver, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, esperar a que lleguen aquí mis primos, aquí mis primos, los 30 de Fumosol, para ir mandando el tema del mármol. ¿Por qué? Porque voy a ir necesitando, sobre todo aquí, podría ya, además de ir ahorrando, no solo cristal, bueno, no, sí, no solo, sino cristal, porque acabo hace relativamente poco, hace nada, 15 minutos, que le he realizado un experimento, pero para la próxima vez que nos veamos, pues ya sí que tendré el terreno libre. Entonces le meteré esto. Me quedan aún otras tantas cosas por desbloquear. Y ya sabéis que yo voy a mi ritmo y encima, cada cierto tiempo que no me meto, pues apaga y vámonos. Me quedan como unos 46.000 puntos, 46.000 puntos. Espérate, 46.000 puntos. ¿Cuánto me va a dar? Sí, pero ¿cuánto? Perfecto. Son 88.000 puntos. Uy, 88.000 de piezas. Y 50.000 puntos me da, pues para la próxima sí que sí, lo tengo, porque si lo dejo en Idle, ¿cuánto dice que tarda? Cinco días. Pues a lo mejor igual, lo dejo en Idle. Es meterle simplemente dos niveles a esto. Dos niveles a este. Un nivel a este. Un nivel a este. Uf, tres niveles a este y para adelante, bebé. Lo que pasa es que aquí, vale, voy a ir mandándome los recursos, tío. Porque tengo que subir también la maldita prensa de vino. ¿Qué? Mirad lo que me ahorro ahora mismo. Al diez. Un pico más y lo tengo, eh. Diez, diez. Y el resto, pues a... A comer bolos. Está... Joder. Otra vez. Dios mío. No... Creo que... Esto es importante. Cuando se consiga, bien. Mirad, me ahorro tres de vino por hora. Tres de vino por hora. Esto no es normal, espérate. Porque aquí dice que gasto 27. Espérate, 27. Pongue cualquier otro, pongue este. A ver. Vale, sí. No, no tiene sentido. 4, 8, 13. Ok. 4, 8, 13. 4, 8, 13. Vale, aquí sí que te ahorras una pizquina. Pero vamos, si me ahorrase tres por hora y gasto cuatro, debería de gastar en realidad uno. Pero bueno. 4, 13. 16, 22, 27, 33. Entonces, aquí cada vez se nota mejor lo que eso, eh. De 30 a 37, tú me dirás. Ahí sí que noto la diferencia. Pero aquí al principio, no. Esto es un insulto a mi persona, eh. Pero vamos. Espectacular. Normal que me hayan robado y aún mirad todo lo que me sobra. Ah, sí. El ataque que he hecho. Oh, wow, increíble. He atacado a este. Wow, increíble. ¿Cuánto me tarda en llegar? ¿Por qué necesito estos barquitos? Esto tengo 250 para hacer más cristal. Tal y tal. Me meto dos días de producción son 20%. ¿Cuántos puntos de favor tengo? Tengo 650. Es que además de pasarme un montón de recursos e intentar paliar lo máximo, la posibilidad de que algún vecino me quiera venir aquí a saquear, o sea, algún pillaje por ahí. Creo que voy a volver a subir el palacio. Bueno, voy a empezar a ahorrar y a ver dónde meto aquí a mi primo el de fumosol. Cristal, dos de mármol, dos de vino, una de azufre. ¿Me pillo otra de azufre? Sí, ¿verdad? ¿U otra de cristal? Bueno, es que no. A ver, por favor, ahí no. Necesito otra de cristal y otra de azufre. Yo creo que sí, ¿no? Que le voy a poner otra de azufre, ¿no? A ver, ¿cuánto requiere de azufre? Aquí mi primo, 46.000. ¿Y aquí? 46.000. ¿Y aquí? 46.000. La producción es muy mala. Bueno, en vez de eso, yo creo que sí. Es decir, estoy hablando de que... Si le meto esto... Ok. Aquí hay una sobreproducción que no me gusta. Vale. Así sí que sí. Tenemos una pizca. Es que claro, aquí esto no se señala muy bien. Entre bien y mal. Entre bien y peor. Ok. ¿Y cuánto tengo de madera? Pues que se apagó. Maderas. Vale. Ok. Vale. Vale, en esta ciudad ya estoy perdiendo oro. Por lo tanto, como M3, debería de... ¿Meterle un nivel más? Sí. Y encima está como mustio de capa caída, ¿eh? 18 días. Necesito pasarme vino aquí. ¿Hola? Soy tontísimo. 14 días. Vamos bien. ¿Cuánto sería el máximo que puedo aguantar aquí? 14.000. 4K más. Sí que cabe, ¿eh? Vale, pues... 4K más. Aquí. A mi prima la de Fumosone. 4K más. Done. Hecho. Además, termina de hacerse esto. Serían 480 más. Así que... Mejor. Y lo único que tengo que hacer también es pasarme un montón de mármol. Y hemos dicho que eran 14K, ¿verdad? Sí. Vale, pues... El primer paso es mandar 14K a mi vecino aquí. ¿Podré? ¿14K? Sí. Perfecto. ¿Ya tengo todos los barquitos? ¿O están por ahí de fiestu que hago? No, no. Me quedan 5 minutos hasta conseguir los otros 20 que me han dado a tomar por culo. Para nada. By the way. Vale, pues... Esto ya lo tendría para meterle un nivel más aquí. Esto es importante. Porque ya está al máximo. Y encima ya está Happy. Así que... Estoy gastando un vino un pelín a lo tonto. Pero bien invertido. Que se vaya... Que vaya el desagüe el vino. Fuá, 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 fuá. Cero dramas. Necesito un montón de... El resto de mármol aquí. Por favor. Gracias. A 13.000. Y... Espérate. ¿Cuánto es el máximo que puedo proteger como especialista en subnormaleces? 10K. Bueno, no pasa nada. Porque esto lo gasto en nada. Vaga la redundancia. Es decir... No, este también encima... Este no lo voy a tocar. ¿Vale? Porque luego se viene el 37 a la hora. Y... Y... Estoy pensando... Que puedo poner la embajada en otro lado. Esperad. Una preguntita para vosotros. Si desinstalo... Si desinstalo... Bueno, desinstalo... Desinstalo... Demuelo la... Aquí la... Embajada... ¿Me salgo directamente de la embajada? Porque si no... Va a dejar construir aquí otra embajada, ¿verdad? Ah, sí. La embajada es un sitio diplomático, dinámico, diplomáticos de todo el mundo. Pactan aquí acuerdos y forjan alianzas. Para que tu alianza crezca, debes ampliar tu embajada. Por cada ampliación, aumentan tus puntos. Ah, pues sí. Voy a poner aquí en la 2 esta embajada. Voy a dejar la embajada aquí. Tengo tres huecos más. Que además de tener aquí a mi primo en la carpintería y la oficina del arquitecto, seguramente voy a poner aquí un... Una prensa de vino, un área... Una prensa de vino, un almacén, creo, que le pondré aquí. Y aquí le pondré el mercado negro. Creo. Creo. Que es como voy a colocar la 2. Es decir, el mercado negro, un almacén... A ver, espérate. Sí, mercado negro, almacén y la prensa de vino. Es que creo que es una de esas... Es como la oficina del arquitecto. Que merece la pena ponerla en prácticamente el 99 de todas y cada una de tus polis. Sinceramente, creo yo. Pero bueno, eso ya lo veré poco a poco. Me voy a pasar también a ver... No tengo barcos suficientes. ¿Cuánto le queda por llegar? Nada, dos minutillos y me pasaré cosas. Entonces, vamos a recapitular. Las cosas se han ido poniendo mucho más... Cuando digo tranquilas, digo también aburridas en este mundo. Es puro costumbrismo de comercio. De cambio no sé cuánto mármol por tanto de vino, por tanto de azufre o no sé qué. Hace relativamente nada que no me han atacado, salvo este ataque que os he enseñado. Este informe de aquí, ¿vale? Este fue el último ataque. Luego, ¿qué más? He quitado la corrupción tanto a la M5 como a la M6. Tengo que empezar otra vez a pasarme un montón de mármol para acá porque tengo que subir la oficina del arquitecto, que tengo que subir más niveles aquí a los edificios, sobre todo a la prensa de vino. Cuanto más produzca de vino, mejor, porque ya sabéis que el vino es uno de los recursos especiales más importantes. Creo que a lo mejor, si lo voy a meter aquí, necesito que esto crezca hasta niveles insospechados, hasta que deje de poder construir porque requiere cristal, sinceramente. Es que es ese tipo de recursos que necesito tener más gente trabajando aquí. Y más gente trabajando aquí. Tío. Tengo el 9, el 9 vamos al 9, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, dale. Y luego ya pues iré subiendo el resto de edificios. Porque claro, esta es la M5. La M5 es... Ah, vale, si la M5 es... Vale, si es... Ok, 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 ok. Pues bueno, ya sabéis. He quitado toda la corrupción, tengo que pasarme otra vez los recursos porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas y seguramente para la semana que viene quiero tener mínimo, voy a quitar del medio, este no es el museo, esta embajada de aquí la he puesto en la M2, ya veis, está aquí construyéndose, le meteré otro nivel para igualarlo. Y ya en cuanto tenga el nivel 2 de la embajada en la M2, la tiraré este edificio de aquí y pondré ahí el archivo de cartas náuticas. Ya cuando quiera tener burocracia, que eso es en 5 días, en modo aire de producción de puntos de investigación, pues seguramente voy a poner aquí una bonita y hermosa prensa de vino. Bueno, lo voy a necesitar, sinceramente, porque es que me voy a ahorrar mucho euro, muchos recursos a la hora de que el palacio, a la hora de aumentar el nivel del palacio. Y sinceramente, eso es todo lo que tenía que decir. Por cierto, tengo varios huecos de amistad. Uno de vosotros quiere mandarme solicitud, que mande. A ver, ¿qué más? Creo que no necesito... No, tengo todos los huequecitos, pero seguramente, por ejemplo, en la M1 o en la M2, en vez de gastármelo en vino, podría meterle un nivel más, sobre todo a este, del museo. Pero en principio, de momento, estoy happy. Ya veré. Según me dé, sinceramente. Porque es que ahora mismo no me merece la pena porque está parada la producción de habitantes. Entonces, cuando tenga la opción de crecer los habitantes, a lo mejor sí que sí, en vez de meterle más vino, que eso es un gasto muy jodido, hasta que no haya puesto aquí todos mis bártulos, seguramente le meteré un nivel más al museo, por si os interesaría mandar solicitud. Y sin más, yo no tengo nada más que decir. No sé, ya os he dicho, os he preguntado, os he hecho la pregunta, y no tengo nada más que decir. Así que ya sabéis, dadle el resultado a dislike, si no, comentad lo que queráis, que sabéis que siempre leo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.